¡José Miguel, vámonos! ¿Es en serio? ¿Qué año crees que estamos? A partir de hoy, y por lo que queda del año, José Miguel va a estar con nosotros. Puedes poner tu loncherita en el perchero de allá. Está padre tu loncherita, Chaparrín. El nuevo es medio teto, ¿no? Sí, aparte está todo chaparro ñango. Ni lo sueñas. Nunca se van a separar. Todo el mundo lo sabe. Cristina va a ser mi novia. A esas niñas lo que les gusta son los hombres rudos. Que jueguen fútbol y esas cosas. ¿Estás seguro que quieres hacer esto? ¿A poco nos inscribiste a un equipo de fútbol? Tienes a los peores jugadores en la historia de este colegio. ¿Puedo ser portero? ¿Yo también puedo ser portero? Es que me canso mucho. Mamá me dice que no me puedo quitar estos zapatos. ¿Te inscribiste al torneo de fútbol? Te voy a echar porras. Vamos a ganar. Si sabes perfecto que me chocan detrás de mi novia, no te pases de listo que te puedo ir como en feria. Eres mi mejor amiga, pero a mí me gusta Cristina. Aceptalo, Kenji. Estás ardido porque le gusta a Cristina. No sé qué aquí, ¿eh? Nada peor que un idiota con iniciativa. A la izquierda. A la otra izquierda. Ahí. 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 ¡Gracias!